¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo, estamos en Among Us. Y me van a preguntar por qué estoy en una partida o así. Bueno, porque hay una leyenda de Among Us de muchos personajes, como por ejemplo Oknoun, el personaje que no tiene rostro, el personaje que está en los baños y así, muchas historias. Pero hay una en específico, bueno, pero hay una llamada que es la del primer impostor, llamado el paciente cero. Y vamos a intentar a ver si es invocarlo, según. Bueno, así vamos a comprobar si esta teoría es cierta o falsa. La verdad, tengo mucho miedo. No sé si tengo miedo. No, ya no sé si hacerlo, es que me está dando miedo. No, mejor juego una partida normal. No, no es serio. O sea, ni siquiera lo intenté y ya me está dando miedo. No, pero digan en los comentarios si quieren que vayamos a desmentir o ver si es real, o bueno, o sea, a ver si es real esta teoría. O sea, ¿vieron? Alguien llevaba a Hacker, ¿no? Y luego ponía. Y así, ¿ven este mensaje de abandonar la partida? Ponía, Hacker no abandonó la partida. Gis, gis, gis. Bueno, pongan en los comentarios si quieren ver, si quieren saber si existe este paciente cero. Bueno, es que según hay dos formas de hacer que venga. Bueno, una es a las 3 de la mañana. Bueno, les diré las dos. Bueno, si quieren en el mal en la partida. Pero bueno. Ay, no sabía que estaba en MiraChicu, pero bueno. Bueno, que... Bueno, les voy a hablar sobre el paciente cero. A ver. A ver. Bueno, el paciente cero. Es catalogado como el primer impostor de Among Us. O sea, es como... Es como... O sea, es el primer impostor. Bueno. Bueno. Bueno, eso es lo único que sé. Bueno, la verdad no sé toda la historia de paciente cero. Pero... Pero les voy a dar mi teoría. Bueno, no sé si es la historia. O bueno, si la teoría es correcta. O bueno, yo qué sé. Pero sí, es una teoría que tengo. Para enseñarla, lo haremos... Vamos a hacer la partida en Polus. Bueno. Bueno, que... Bueno, mi teoría es esta. Que el paciente... Bueno, o sí. El paciente cero fue el primer impostor. Pero bueno. Les quiero enseñar algo de Polus. Bueno. Espérenme. Bueno. Bueno, no voy a hacer nada. No voy a hacer tareas ni nada. Primero les enseñaré el video. Bueno. Esperen. Déjenme ir a la zona para que puedan ver. A ver. ¡Ay, no! ¡Ay, bueno! Bueno, recuerden que pueden comentar en el video lo de... Si quieren saber lo de paciente cero y así. O sea, si quieren... Ay, ¿por qué se van la gente? La partida. Bueno. Bueno, que... Que bueno. Yo me dirigía a la sala... A un... Miren. Aquí. Se ve en el rito. Se ve en el rita oscura. Porque ahorita estamos en votación. Pero esta sala. Y vamos ahí. Donde... Bueno. En Polus. Bueno. Ahí esta partida dura mucho. Pero bueno. En esa partida. Si ven que hay frescos alienígenas. O sea, que hay frescos donde hay cosas como... Experimentos y así. O bueno. Lo que es... Bueno, hay unas cosas como encapsuladas. Pero bueno. Estas cosas. Son... Bueno. Mi teoría es que son... Que son alienígenas. Y... Y ahí los tripulantes... Están como, por ejemplo... Haciendo experimentos y así investigando. O bueno. 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 Ay, no. Mejor les cuento desde allí. Miren. Así. Que... Que... Hace mucho tiempo. Los tripulantes. O sea, todos los jugadores. Fuimos a... Bueno. Algunos fueron elegidos para... Ser astronautas. Como en Among Us. Que somos astronautas. Y que... Fuimos... Y que... Fuimos algunos... Que fuimos... O sea, digo algunos porque algunos no tienen Among Us y así. Pero... De forma, digamos, astronológica sería... Algunos... Humanos no fueron a... A la misión. Obviamente. Y bueno. Y... Y luego... Estaban aquí. Y luego encontraron este planeta que es Polus. Y así investigando... Como... Formas de vida... Como otras formas de vida. Como la alienígena. Que aquí sería como los impostores. Así que bueno. Mi teoría es... Bueno. Y que así... Hay mucho... Así. Pero... Duda. Si ven la zona de Polus. Donde hay como... Un laboratorio. Y... Al lado hay baños. Y así. O bueno. Bueno, esa zona. Y ven que hay como... Tipo frascos en una mesa. Y que está roto. Un frasco. Bueno. Mi teoría es esta. Que... Un tripulante está experimentando... Alguien... Alguien se puso que me hace paciente cero. Wow. Pero bueno. Oh, qué casualidad. Pero bueno. Bueno, voy a ir a esa zona. Ir a esa zona. Bueno. Vengan. Bueno. Esta mesita. Frascos. Ven que algo aquí está roto. Bueno. Mi teoría es... Que... Un tripulante estaba... Haciendo experiment... Bueno, estaba viendo este... Y se rompió el frasco. Bueno. Miren. Hablaba de esto. De que... Estaban estos así. O sea, con un alienígena. Y así, digamos. Bueno. Bueno, que... Lo... Se rompió. Y... Luego... El... El alienígena se fue al cuerpo del tripulante. Y luego... Pasó por aquí. Y así nadie sabía que era un... Impostor. O sea, nadie... O sea, nadie... O sea, nadie tiene sus imposores en este entonces. Luego... Vio... El vio estos muñecos de nieve. Estos. Que tenían como tipo... Un cuerpo. O bueno, así. Algo tipo así. Luego entonces... El... Quiso imitar a los muñecos de nieve. Y luego... Y... Pero con los... Pero con los tripulantes. Luego entonces... Luego entonces... Luego... Luego... Y luego... Ese... Y luego... Ese alienígena que estaba en el cuerpo del tripulante se conoce como paciente cero. Que es... Que fue el primer impostor. Bueno, esa es mi teoría. Bueno, digan en los comentarios si es cierta o... O bueno, si es algo así. O usted... O también dejen su opinión. En los comentarios. Bueno. Y bueno. Bueno. Ya les voy a hablar. Sobre... Cómo se puede llamar a paciente cero. Bueno. Una forma de llamarlo. Es esta. Que... Tienen que... A las 3 de la mañana. Ir... Al... En modo libre. Al planeta Polus. Al planeta Polus. Bueno, esperen. Ah. Ahí, espérenme. Déjenme hacer estas tareas. Rápido. Que gane rápido. Ay, no. Ay, no. Así más fácil. Qué bueno, qué bueno. Bueno, que tienen que ir a esta planta. Ponerte enfrente así. Pero... Están libre. Y esperen que esta pantalla. El icono que dice DVD. Rebote cinco veces. Luego tendrán que ir. A la sala de especies. O sea, aquí. Y golpear a la mesa. Cinco veces. Luego se van aquí. Y luego. Aparecerá. Bueno. Esa es una supuesta forma de hacerlo. Aunque hay otra que es fácil. Que es esta. Tienen que ir. A los baños. En modo libre. No importa la hora. Esperar a que caigan. Treinta gotas. Luego. Todas. Si ven que por aquí hay. Bueno. Y casi al inicio del video. Vimos que aquí había como un cartel. Martel. Bueno. Deben. Quedarse mirándolo. Treinta segundos. Luego deben irse a cámaras. A la cámara número tres. Y luego. Verla. Treinta segundos. Y según aparecerá. Esa no tiene hora. Pero bueno. Bueno. Ya. Voy a acabar el video. Porque ya se me agota el tiempo. Bueno. Digan. Si quieren. Que veamos a paciente cero. O algo así. Bueno. Adiós.